bienvenidos a Freddy Fazbear's pizza un lugar mágico para los niños y también para los adultos donde las fantasías y la diversión cobra vida como el nuevo guardia de seguridad es tu deber monitorear las cámaras y mantener el equipo trabajando estate alerta de los movimientos en la oscuridad y toma en consideración el limitado poder de las luces y las puertas y evita que te metan en un traje animatrónico por Freddy y sus amigos buena suerte sobreviviendo la noche esto es Five Nights at Freddy's sobrevive hasta las 6 de la mañana es un juego para de una a dos personas donde vamos a ser el guardia de seguridad de Freddy Fazbear's pizza de un lado tenemos el tablero para una sola persona y del otro lado tenemos el tablero para dos personas como ya les comenté bueno este tablero es para una persona también tenemos estos dados que nos van a indicar cuánto vamos a perder de nuestro poder o de la energía que nos queda disponible bueno tenemos cada jugador uno de estos si solamente vamos a jugar solos bueno sólo usamos uno y el otro no se necesita pero como pueden ver las cosas están marcadas con color naranja como Michael y morado como William ahora qué más tenemos dos cartas de referencia que están marcadas por los dos lados donde nos indica cómo es que funciona el turno ahorita cuando jugamos en solitario como pueden ver pues solamente se utiliza lo de color naranja y lo demás pues se va a ir pero en estas cartas tenemos los monitores que estamos revisando las cámaras cada turno para tratar de sobrevivir la noche y cada ronda vamos a ir avanzando el reloj comenzamos quitando esta y empezamos 12 12 y media una una y media y así hasta que son las 5 30 de la mañana y después las 6 y hemos sobrevivido la noche y cada uno de los dos diferentes personas en la mesa se pueden encontrar con diferentes animatrónicos por ejemplo puede ser toy freddy toy bonito y chica o balloon boy o por el otro lado el jugador naranja se puede encontrar con boni con chica con freddy o con fox y entonces estos vamos a irlos revolviendo de acuerdo a que nos indica aquí son 12 cartas para el pasillo 11 para el pared call 11 para el dining area y 10 para el show stage y ahí va a haber una cantidad de animatrónicos revueltos y este es el juego los contenidos déjenme entonces les explico cómo es que funciona déjenme revuelvo muy bien las cosas y vamos a tratar de sobrevivir la noche en five nights and freddy's así que hemos llegado a freddy fastberg pizza el lugar mágico donde los chicos y los grandes se divierten de igual manera un lugar donde la fantasía y la diversión cobran vida cada quien va a tener un contador de poder o de energía y este comienza pues en 100 y va bajando conforme vamos reaccionando a las diferentes cartas que pueden salir en dos jugadores se va a reaccionar quien tenga la mayor cantidad de poder primero y si no quien tenga una estrella entonces esta es la única diferencia en estos dos cada uno tiene estrellas en diferentes partes comenzamos con 100 de poder este se va no lo vamos a ocupar y ahora sí con este aquí vamos a ponerlo en mi oficina bueno vamos a ponerlo si en la oficina el objetivo del juego es sobrevivir la noche ganas si logras sobrevivir la noche claramente y cómo pierdes si algún animatrónico entra a tu oficina y pues te mete un traje de animatrónico te mata básicamente si somos dos personas va a ganar quien tenga la mayor cantidad de poder va a ganar quien tenga la mayor cantidad de poder restante y cómo funciona bueno la mejor manera de explicar siempre he dicho que es jugando vamos a quitar entonces la primera tarjeta y ahora sí son las 12 de la noche lo primero vamos a revisar las cámaras cada una nos va a dar algo diferente por ejemplo aquí tenemos dos cartas que nos van a reducir el poder siempre y cuando reaccionemos a algo y es importante reaccionar porque si no las cartas van a ir avanzando hasta entrar a la oficina tenemos esta que simplemente no pasa nada no está pasando nada por allá pero también nos salió chica así que esto siempre que salga un animatrónico vamos a agregar una carta adicional y ahora podemos reaccionar si vamos a reaccionar vamos a lanzar los dados y lo que diga los dados lo vamos a perder de energía y además cualquier carta que diga que vamos a perder poder vamos a perder ese poder y aquí es el punto importante yo quiero perder poder porque son 5 son 10 más lo que salga aquí pero pues esta chica si no reacciono chica va a venir para acá y puedes reaccionar a una o a dos cartas ahorita solamente hay una para reaccionar así que vamos a ver que sale lo bueno es que tenemos un 10 un 0 un 10 un 5 entonces es muy posible que solamente perdamos 5 de poder por esto más estos 5 y 5 son 10 así que ahí va vamos a reaccionar a la carta de chica 5 muy bien entonces son 5 10 15 que vamos a perder de poder de 100 nos vamos a 85 rápidamente y hemos reaccionado estas cartas se van a la oficina esto básicamente es el descarte y chica se revuelve en el mazo de regreso como la descubrimos se regresó y se volvió a esconder y listo ese fue un turno ahora que es lo que sigue vamos a pasar al siguiente turno y para eso vamos a quitar la siguiente vamos a pasar a las 12 y media y vamos a empezar a abrir cartas para ver si ocupamos reaccionar a ellas wow muchas cartas a las cuales reaccionar y esto es malo ya tenemos una carta nueva estas cartas de que fue eso van a hacer que una carta se venga para acá ahorita pues son 5 10 más lo que me salga en los dos dados porque a estas cartas de que fue eso y a las cartas de los animatrónicos son las cartas a las que podemos reaccionar y creo que eso es mucha pérdida de poder así que no voy a reaccionar a nada estas de igual manera se descartan pero estas van a tener un efecto y se va llevando a cabo el efecto de la cámara 1 a la cámara 4 así que vamos a dejar esto por acá así que recuerden solamente pierden este poder si reaccionan a cualquier carta cuando salgan ellas ahorita como no voy a reaccionar no voy a perder eso pero esta va a mover una mi oficina y esta viene para acá después esta va a mover una para acá y esta no la voy a ver la que moví a la oficina la tengo que ver porque si es un animatrónico ya perdí y listo esta se va también para acá al descarte y estas dos simplemente se descartan para acá recuerden solamente se pierde poder si reaccionas a algo en ese momento bien tenemos 85 de poder no hemos perdido vamos a pasar a la 1 de la mañana de nueva cuenta vamos a checar las cámaras a ver que encontramos uy esta esta fea chica otra vez y boni ahora hay tres cartas a las que puedo reaccionar pero solamente puedo reaccionar a dos de ellas y voy a reaccionar a chica y a boni eso significa que voy a perder 5 más lo que digan los dados y pierdo 15 en total 10 más los 5 son 15 de 85 me voy a 70 esta se va a revolver aquí ahorita la revolvemos esta la revolvemos porque vamos en orden este pues ya se descartó este mueve una carta un espacio y otro espacio y se muestra y listo esta ya se va y estas pues vamos a revolverlas de vuelta ojo que aquí tenemos un animatrónico aquí tenemos un animatrónico y aquí tenemos dos entonces conforme se van acabando las cartas es más posible que vayan a estar saliendo hasta que terminen llegando a la oficina esta ya está revuelta vamos a revolver esta y en caso de que una pila de cartas se acaben bueno todas las pilas se recorren un espacio vamos a revolver esta muy bien y vamos a pasar a la 1.30 de la mañana vamos a ver que nos sale ahora aquí tenemos nada en esta cámara uy que fue eso que fue eso y otro que fue eso a caray tenemos movimiento en tres cámaras y de nuevo solo tenemos dos dados entonces solo 20 podemos reaccionar a dos cartas y voy a reaccionar a estas dos que lo que hacen es que me agregan una carta más estas agregan una pero pues vamos a reaccionar a ellas solamente esta se va a activar así que aquí perdemos solamente 10 me voy a 60% recuerden si llegamos a 0 hemos perdido si llega un animatrónico acá hemos perdido estas dos ya las resolví esta no es nada y esta mueve uno para acá y se va listo hemos sobrevivido ya son las 2 de la mañana ya casi se acaba la noche vamos a ir viendo aquí no pasa nada aquí vamos a perder 5 de poder aquí tenemos a boni y aquí no tenemos nada perfecto vamos a reaccionar a boni solamente ocupamos un dado 5 más 5 son 10 me voy a 50% de pila se me está acabando la energía pero son las 2 de la mañana vamos bien esto se va a revolver aquí y estos pues se descartan vamos a revolverla muy bien y a ir adelantando el reloj 2.30 de la mañana vamos a revisar la primer cámara uy que fue eso otro que fue eso otro que fue eso y otro que fue eso solamente puedo reaccionar a dos y creo que voy a reaccionar a estos dos y eso me hace perder 10 de energía ya estoy en 40 de energía pronto me van a meter a un traje entonces estas a las que reaccioné se van en el orden vamos 1 2 3 esta mueve 1 para acá y esta mueve 1 para acá ah y cuando sale boni se abrió una carta se me olvidó bueno ustedes no lo olviden ahí lo dice la carta y se me olvidó estas fueron las 2.30 de la mañana vamos a las 3 de la mañana primera cámara hay movimiento segunda cámara sale chica y un movimiento ahora no lo olvide aquí no está pasando nada y acá está Foxy ok vamos a ver puedo reaccionar a 2 de las 4 así que voy a reaccionar a chica y a Foxy chica y Foxy se revuelven y son 10 de poder que voy a perder vamos a ponerla así para acordarme de revolverlo de 40 me voy a 30 de poder esta mueve 1 para acá esta bueno vamos a mover una para acá y para acá que fue eso ahora sí este se ve para acá y esta pues no es nada vamos a revolver esto aquí muy bien ya estoy a punto de perder pero ahí la llevamos y esta vamos a revolverlo también muy bien son las 3.30 de la mañana vamos a ver qué hay en los monitores por favor que ya no haya más animatrónicos que fue eso hay movimiento tenemos una chica tenemos nada y chica agrega otra y es un Freddy y Freddy agrega otra que es un que fue eso solamente puedo reaccionar a dos pero pues ya tengo dos aquí de volada así que bueno vamos a tener que reaccionar a chica y a Freddy bueno esto también agrega una entonces a quien reacciono no voy a tener que reaccionar a que fue eso y a que fue eso estos dos se van a mover al siguiente a la siguiente pila así que vamos a quitarnos estos dos primero son 15 de poder me quedo en 15 ay no estas dos se van esta no hace nada y esta revela la que sigue que mueve una para acá y listo esto se va Freddy y chica se acercaron más a la oficina así que ya estoy a punto de perder son las 3.30 de la mañana así podemos amigos a ver y todo esto se recorre porque ya tenemos una fila menos 4 de la mañana en el pasillo hay movimiento en para el cop no está pasando nada y en la en el comedor está Foxy bueno voy a reaccionar a que fue eso a revisar esa cámara y a Foxy pero Foxy agrega una carta que no hace nada porque no hay nada que mover bueno reaccioné entonces a dos esta no va a hacer nada y pierdo 10 de energía me queda 5% que fue eso se va Foxy ah es que tengo que reaccionar a Foxy porque si no Foxy se va a mover para acá pero si no reacciono Foxy bueno la primera ya la reaccioné la segunda voy a reaccionar a esta y Foxy se va a mover para acá y este pues no hace nada vamos a revolver muy bien a Foxy y vamos a pasar a las 4 y media de la mañana y nos quedan solamente el pasillo y la pirate call ok que fue eso y que fue eso puedo reaccionar solamente bueno puedo reaccionar a las dos pero si supera mi nivel de poder no reacciono a ninguna así que voy a reaccionar a las dos 10 ok no reacciono a ninguna esta mueve uno para acá y perdimos bueno perdí yo pero se entiende esta agregaba uno aquí que esta movía uno para acá y ya pero bueno con chica llegando aquí ya he perdido el juego no alcancé a sobrevivir la noche hasta las 6 de la mañana así que aquí perdí pero bueno hay cosas por ejemplo que no me quedan al 100 claro según yo por ejemplo una vez que sale chica y que reacciono a chica se revuelve inmediatamente porque el juego lleva varias fases la primera fase es mostrar las cartas la segunda es reaccionar y al momento de reaccionar la revuelves en el caso de que sea por ejemplo chica y en la fase 3 es resolver cualquier carta que no hayas cualquier carta a la que no hayas reaccionado entonces se activa su efecto entonces por ejemplo si allí hubiera reaccionado a chica se revuelve y pues esta se va a mover y también estaría perdiendo son cosas que a veces no quedan muy claras cuando se escriben los manuales pero bien ya queda explicado de manera general como es que funciona el juego de Five Nights at Freddy's Survive Till 6 AM yo soy Logan piquenle al botón de suscribir para que no los meta en un traje o animatrónico y como siempre recuerden jugar algo diferente